El desarrollo de esta terminología me ha preocupado mucho, sobre todo para motivos políticos o para mis preocupaciones sobre los intereses políticos que quisieran más o menos imponer el concepto y terminología de la esclavitud. Es que después de la adopción del protocolo de la ONU sobre la trata en 2000, había durante diez años más o menos un enfoque internacional sobre el problema de la trata. Y no se hablaba mucho de esclavitud ni esclavitud moderna. Pero había un amigo, un antiguo colega, Kevin Bales, un académico americano de Mississippi, que quería insistir a quien podría oír el mensaje que sería mejor y con más impacto hablar no de trata, pero de esclavitud. Y así, hace quizás ocho años, él encontró un millonario australiano, Andrew Forrest, que a este momento era muy rico porque era dueño de exportaciones de minerales de Australia en dirección de China. y era durante unos años el australiano más rico, uno de los hombres más ricos del mundo. Es también un cristiano, es un cristiano y supongo que era importante más o menos en su conversión a la idea que se tiene que abolir y erradicar la esclavitud del mundo. Entonces, él, son sus inversiones, su dinero que es más importante cuando se quería hace seis años lanzar de nuevo el concepto de esclavitud, y sobre todo la esclavitud moderna, para, más o menos para establecer una monopolía en este campo de acción contra no solamente la trata, pero otras formas de esclavitud tradicional, de matrimonios forzados, de trabajo forzado. Y Andrew Forrest es responsable para unas instituciones ahora bastante ricas y con bastante influencia, porque en realidad con la plata se tiene mucha influencia. Al principio él estableció un ONG en Australia, WALK Free Foundation, después con otros hombres ricos, un Freedom Found, un fondo de libertad, que tiene ahora su sed en Londres, y que se estableció principalmente para apoyar a la acción de diferentes ONGs en todos los continentes del mundo. Y su tercera acción era establecer un otro fondo o fundación, el Fondo Global para Erradicar la Esclavitud Moderna, que al principio se pensaba sería un fondo global publicado privada. Entonces, un fondo que tenía que recibir dos millones, lo siento, doscientos millones de dólares de Forrest, pero otros fondos del gobierno del mundo. y este fondo ahora es activo desde un año, con fondos principalmente de los Estados Unidos y el Reino Unido, mi país, y estamos esperando actualmente un anuncio sobre las organizaciones en Asia y no en América Latina que van a recibir un primer financiamiento de este Global Fund, Fondo Global. Entonces, no sé, bueno, es un resumen muy breve sobre la historia. No sé si hay entre vosotros, entre ustedes, diferentes ONGs que estaban en contacto con Freedom Fund, o con Global Fund, o con otros representantes. Claro, Andrew Forrest también es responsable para la publicación cada año de un índice global de esclavitud, Global Slavery Index, y sus colegas entonces han visitado muchos países para obtener estatísticas, sobre todo con relación a la llamada esclavitud moderna. Entonces, entre ustedes unos que tienen más contacto directo con estas instituciones, o son todos como yo, un poco afuera. Sería interesante, no para acusar o implicarlos, pero solamente para saber. Ah, bueno, la May, te cuento que precisamente esta semana aquí en Medellín se van a reunir, ellos hay, a partir de hoy, hay aquí en Medellín un encuentro, creo que es mundial, pues, hasta donde yo sé, bueno, vienen de América Latina, todos los obispos y todo a la parte, pues, de la iglesia, hay una reunión, y ellos, precisamente, porque además estuvieron visitándome, vinieron aquí ya a la oficina, además, a visitarme y todo, ellos van a hacer una declaración. El domingo hay un evento, al cierre de lo que se va a hacer con la iglesia y todos estos grupos, va a haber un evento donde van a firmar la declaración como de todos los líderes religiosos contra la esclavitud. A mí me invitaron, ellos estuvieron, pues, aquí visitando, contándome, me trajeron todos los libros, no lo conocíamos, además, pues, habíamos leído algo de ellos, cuando uno busca estadísticas, encuentra que ellos sacan unas estadísticas y hay unos informes de ellos, pero si los conocimos, pues, además, personalmente, esta tarde, precisamente, vienen para Espacios de Mujer, porque como ellos están, yo acabando de organizar y todo, nos invitaron, no sé, voy como a conocerlos, acercarme, a mirar qué es, no sé, sí, sí, supimos, además, sí, que es de una persona de Australia, pero no teníamos como el acercamiento frente a ellos, vamos a ver el evento que se maneja, que se dice, qué es, porque vamos a estar, yo voy a estar participando como de todo el encuentro y del proceso y les contaré lo que sé y les cuento que aquí están, pues, precisamente, hoy, en un evento que va a estar hasta el domingo latinoamericano y creo que internacional con las comunidades religiosas, con sacerdotes y todo eso. pero qué bien que hay un pertinencia en esta semana de nuestra reunión también. Bueno, en 2014, entonces, era Forrest que organizó un primer encuentro en Roma, no solamente de la Iglesia Católica, pero de los llamados jefes de todos los fes, las religiones internacionales, entonces musulmanes, budistas, protestantes, diferentes. Y así, al nivel internacional, se publicó una declaración contra la escravidud, pero es pertinente que después de solamente seis meses o algo, el Vaticano desistió. Entonces, consideró que Forrest estaba explotando el Vaticano y se publicó. Puedo enviar a Betty para su información el detalle. Bueno, no quería entrar en la política ni de la Iglesia ni de todas las otras instituciones, pero es pertinente entender que con buenos motivos Forrest quería organizar el máximo de influencia y sabía que las Iglesias son una institución muy importante para influencia al nivel popular y de la hierarquía y tal. Entonces, es interesante que hay ahora este encuentro en Medellín y bueno, pienso que también es un poco que el año que viene el Papa va a visitar Argentina, es el aniversario entonces 500 años desde el viaje de Magillanes, bueno, que era un poco tiene enlaces con problemas de esclavitud en América Latina también, entonces quizás puede ser una preparación para estas visitas también. Mike, parece que por el resto de compañeras nadie tiene conocimiento, nadie ha estado como en contacto con el fondo. No, entonces podemos continuar un poco con las llamadas ocho razones. Bueno, cuando decidí el año pasado que era necesario criticar los motivos políticos del gobierno sobre todo pero los privados también que querían hablar de esclavitud moderna en vez de la trata era arbitrario que encontré estas ocho razones. Pero para resumir desde los años 90 sabía sobre todo de colegas en África Occidental y en Asia Austral en India que ellos no estaban de acuerdo con el uso de la palabra esclavitud para denunciar problemas de explotación contemporáneas que tienen sin dudo enlaces con la esclavitud pero esos son países que conocieron la realidad de la esclavitud histórica y no bueno sabían que algo diferente era su problema actual en India principalmente donde hay un problema bastante grande de servidumbre por deudas se sabía que invocar el problema de la esclavitud iba a impedir y no apoyar su campaña en favor de minimizar y abolir la servidumbre por deudas entonces en los años 90 era principalmente en Brasil que se quería y se usó el término trabajo esclavo y bueno era un término aceptado en Brasil que funcionó bastante bien claro no había un motivo para no usarlo pero en otros continentes o en otros contextos la gente al nivel nacional al nivel local me ha convencido que no era un término la esclavitud ni esclavitud tradicional ni moderna a usar entonces tenía desde 20 años una preocupación con con un problema bastante serio como como encontrar una palabra y no números términos para denunciar la explotación contemporánea y sabía que esta terminología era motivado mucho por el concorso entre diferentes instituciones de la ONU el OIT o BIT quería hablar sobre todo de trabajo forzoso las instituciones que se ocupa de drogas y crímenes en Viena querían hablar solamente de la trata de personas etc en realidad desde el segundo guerra mundial había una conversación para identificar una terminología que satisfechaba a todos para conceptualizar y denunciar la explotación moderna y a pesar del término trata de personas no había una aceptación general ni al nivel de la ONU ni en otros sitios de otras otra terminología entonces la pregunta para ustedes es si realmente este término esclavitud moderna es un problema en América Latina donde hasta ahora no había una guerra como en Europa o como sobre todo entre instituciones de la ONU no había guerra como en otras regiones sobre la terminología es importante saber si es un término que se puede aceptar para los afrodescendientes es un término un poco en su parte una pregunta importante para ustedes acabo de mandar también la pregunta la parte en la que estamos ahora es la parte un poco que enviamos unas cuantas preguntas relacionadas con el artículo porque lo que nos interesaba es que hubiera una discusión un poco también abierta y ver un poco que Mike nos pudiera presentar como dice cuál es la percepción que se tiene de este término esclavitud moderna en otros sitios y que podamos ver un poco cuál es la percepción que ahora mismo hay ustedes a lo mejor no hay una guerra abierta a lo mejor todavía está pasando desapercibido que compartan un poquito cómo se percibe este término además tenemos a Marta de España así que creo que a lo mejor Marta también de España nos puede decir cómo está en España si hay una discusión sobre este término o todavía no hay nada abierto con esto si queréis os comento yo un poco cómo veo la situación en España gracias a ver nosotros aquí en los últimos años con los convenios europeos que se han aprobado por ejemplo el convenio de Varsovia en 2005 sí que hemos estado muy centrados en utilizar el término de trata con fines de explotación pero es verdad que yo percibo con carácter general que en el discurso por ejemplo de las autoridades públicas en España y en otros países europeos con bastante facilidad se nombra y se dice siempre que la trata es una forma de esclavitud moderna pero en mi opinión no no se está haciendo como un un trabajo serio en fundamentarlo argumentarlo detallar los elementos jurídicos que conlleva una realidad frente a la otra y bueno nosotras aquí también en Proyecto Esperanza pues es algo que estamos debatiendo internamente de en qué medida podemos decir que la trata siempre podría ser considerada una forma de esclavitud moderna o solo en determinadas ocasiones donde se dan unos requisitos de un umbral de control de maltrato de explotación que muchas veces pues es ya extremo entonces bueno aquí tenemos ese debate de si en nuestro propio discurso en las acciones de sensibilización de formación que tenemos eso es algo que deberíamos utilizar o no y sí que muy recientemente y con esto termino sí que estamos viendo por ejemplo a instituciones como la OIT en España tomando como un rol más proactivo en intentar implantar su agenda y su terminología en torno al concepto de trabajo forzado y bueno pues aquí también estamos viendo dónde están los límites entre una cosa y otra hay bastante confusión con las definiciones en España hay una idea de elaborar una ley contra la trata de personas pero nos planteamos por ejemplo si el enfoque más amplio del Reino Unido que engloba más allá de la trata otras situaciones de explotación más amplias y que incluye también esclavitud sería más positivo o no o sea que bueno yo creo que sobre todo muchas preguntas mucho cuestionamiento y bastante confusión la verdad Mike yo quisiera yo quisiera decir que hace unos años cuando recién se empezó a hablar digamos en el año 96 hacia acá de explotación sexual de explotación sexual comercial de niñas y niños la GATT acuñó una definición y al final de esa definición se decía que la explotación sexual equivale al trabajo forzado y es una forma contemporánea de esclavitud decía esa definición de ECPAT básicamente después del primer congreso contra la explotación sexual pero digamos que luego en un debate que hubo con con la OIT y el concepto de peores formas de trabajo infantil digamos que esa definición esa frase final de la definición de ECPAT del congreso mundial se fue se fue quitando digamos nosotros llegamos hasta que la explotación sexual es una vulneración de derechos que que implica por supuesto una cosificación y una mercantilización de las niñas y los niños pero no más digamos que ahí ha habido como un cambio en que no se puede asimilar explotación sexual ni a trabajo forzoso ni a peores formas de trabajo infantil y mucho menos a esclavitud yo estaba escribiendo ahora en el chat que en Colombia me da la me da la impresión de que el término esclavitud moderna aparece tal como lo dice Marta como casi que un adjetivo de la trata digamos como adjetivando la trata como una forma moderna de esclavitud pero el término en sí mismo me da la impresión yo no sé si Betty tienes otra idea pero en Colombia seguimos hablando de trata de personas en general hablamos de explotación laboral incluso el tema trabajo forzoso aquí en Colombia no se usa mucho yo por lo menos no lo he no lo he percibido así no sé si si de pronto Betty tienes otra otra idea buenas no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Nelson para nosotras y cuando yo leía el artículo me decía pero bueno nosotros aquí utilizamos trata igual a esclavitud entramos pues como a simplemente decir todo cuando hablamos de trata de las modalidades de todo eso es igual a esclavitud entramos pues a a hacer como esa gran diferenciación no muy de acuerdo con lo que dice Nelson aquí no utilizamos el trabajo forzoso así como fuertemente ni es que lo digamos y lo tenemos no no es no entramos como a a poner media decir es que la esclavitud es esto 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 y la trata es eso cuando yo leía el documento yo decía bueno pero aquí hablan de esto esclavitud y trata fue madre para nosotras es hablar de trata es hablar de esclavitud si me entiende es de cuando hablamos de todas las modalidades y todo es decir espérate pero claro es una esclavitud es eso y me entraba esa gran duda y estaba muy ansiosa como en esta reunión porque efectivamente esperaba que eso me diera como esa luz y esa claridad para también claro uno poder acertar también frente a a términos y a palabras cuando habla de de esclavitud que se utiliza muy sutilmente como muy tranquilamente ¿no? nosotros decimos sí la trata es esclavitud y pero lo utilizamos así muy 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 sutil bueno estaba diciendo que con lo que comentaba Betty me da como pie un poco a introducir la siguiente pregunta que planteaba Mike que decía si es realmente peligroso utilizar el término esclavitud moderna para referirse a niveles de explotación que no cumplen con la definición legal de esclavitud incluye además si esto puede tener también como un efecto de trivializar lo que es la esclavitud histórica si parece si les parece cómo conectamos también con esa con esa parte que nos cuente también un poquito Mike por qué considera que es peligroso utilizarlo y pueden comentar también lo mismo si es una percepción que tienen desde sus organizaciones o no la o no la perciben hay dos motivos completamente diferentes primera es que son unos países bastante derechistas que por el momento están hablando de este término Australia Reino Unido los Estados Unidos y su uso también tiene en mi opinión una consecuencia peligrosa porque es un poco para denunciar otros países y no para continuar con la cooperación internacional pero más permite a unos países desarrollados o industrializados a criticar a otros y en mi opinión en mi país se está reorganizando la cooperación internacional para poner mucho mucho más énfasis en el problema de esclavitud y la trata y eso podría ser positivo pero depende de la manera y también del motivo del gobierno en cuestión bueno otro problema completamente diferente en países donde hay los nietos y otros familiares de esclavos sobre todo de descendencia africana en estos países me parece que un término como esclavitud moderna cuando se habla por ejemplo en mi país de personas que han explotado sí migrantes pero no como en las américas históricas pero en maneras bastante se puede decir bastante ligera me parece que para afrodescendientes el término es insultante hasta ahora ellos no han coordinado para protestar contra este término pero en sus países podría ser un un riesgo en Inglaterra se condenó al principio de este año tres personas de Vietnam para explotar adolescentes o jóvenes adultos jóvenes que habían entrado en Inglaterra de manera irregular y que no se podía pagar de manera formal entonces también es una manera de apoyar su política de inmigración y aparecer al público como algo muy positivo vamos salvar los esclavos cuando en realidad están atacando a migrantes irregulares entonces estos son entre los problemas al nivel internacional el problema es político es que hay en las Naciones Unidas un grupo como Rusia Belarus y otros que tienen enlaces con la orfitina de la ONU sobre la droga y el crimen que no aceptan el término esclavitud moderna y entonces su introducción ha destruido el consenso que existía antes de 2014 de 2015 sobre el término trata de personas y en mi opinión entonces la consecuencia es que la acción contra que sea la trata o la esclavitud o servidumbre las acciones son menos importantes tienen menos impacto que antes que a mí parece una lástima bueno eso es suficiente hay también esta política dentro del sistema de la ONU que complica poco complica poco y es que si la OIT aceptó el término esclavitud moderna excepto un poco el dinero de Andrew Forrest y era para apoyar su concurso y rivalidad con la oficina de drogas de ONU entonces las víctimas de la trata o de la esclavitud ahora son peones en una guerra civil dentro de la ONU que también es un horror es un poco otra forma de explotación bueno bastante voy a dar paso a CHS que querían intervenir y después también Dalila de Asbrat que también quería intervenir CHS si queréis gracias Chusa hola soy Luis Enrique espero que me estés escuchando si hay algún inconveniente con el eco por favor nos lo dice por chat y vemos qué hacemos está perfecto bueno perfecto muchas gracias tres comentarios surgen a partir de lo que ya ha dicho hasta ahora Mike y creo que lo suscribimos completamente aunque con algunas particularidades para el caso peruano el primer comentario tiene que ver con un primer nivel de análisis del uso del término de la sabidur moderna y es que cuando apareció en realidad por lo menos en el Perú comenzamos a usarlo como una especie de sinónimo de trata de personas con la perspectiva de darle algún nivel de relevancia más actual al fenómeno es decir no tenía las organizaciones de la sociedad civil en principio no tenían ningún tipo de interés semántico respecto al término ni de distinguirlo de las distintas formas de explotación que hay en este momento vigentes en el Perú o inclusive en su historia simplemente un tema de colocación comunicacional un tema creo que esa era la perspectiva con la que se comienza la segunda dimensión que nos plantea Mike es también completamente cierta y la hemos vivido en Perú tiene que ver ya con el uso de este término en el marco del derecho internacional y las relaciones internacionales entre los estados y la realidad que vive Naciones Unidas en la década a principios de la década del 2000 en Perú comenzó un claro y evidente contrapunte vamos a decirlo así entre OIT y OIM respecto hacia hablar de trata de personas o trabajo forzoso eso también lo hemos notado cuando el UNODC comenzó a trabajar en Perú y comenzó a hablar también de otras formas de esclavitud o formas contemporáneas de esclavitud es decir ahí sí ya tenemos un problema semántico porque estamos hablando de figuras que tienen un contenido específico ya en el derecho internacional y que no solamente abogados sino en general las personas que se vinculan a la esfera de la cooperación internacional las relaciones internacionales etcétera mezclan casi sin temor vamos a decirlo así y en ese escenario el término esclavitud moderna ha venido a abonar a esta confusión y a este debate que todavía en la actualidad lo tienen entre las organizaciones de Naciones Unidas si uno puede ver por ejemplo un documento de Ailo o de OIT sobre trabajo forzoso que nosotros estamos viendo sobre indicadores de trabajo forzoso va a encontrar que ellos plantean que la trata de personas de explotación sexual e inclusive alguna forma de esclavitud son trabajo forzoso si uno revisa el manual de conceptos fundamentales de OIM va a encontrar que ahí se dice que una forma de trata es trabajo forzoso y viceversa los documentos que vendrían a ser fundacionales de las organizaciones con las que realizan capacitaciones a los operadores tienen ese tipo de contradicciones y hasta el momento no han encontrado la manera de cómo ponerse de acuerdo y nos plantean un problema y un tercer nivel del que no hemos hablado y un tercer comentario y que plantea un tercer nivel del debate es cuando ya trasladamos ese debate internacional ese debate de Naciones Unidas a nivel interno y específicamente a nivel penal en Perú tenemos regulado el delito de trata de personas esclavitud y otras formas de esclavitud y trabajo forzoso con contenidos que en este momento no están claramente definidos por lo menos desde la percepción del CHS alternativo y que se mezclan entre ellos y que generan a la larga un problema para los operadores de justicia para saber cómo sancionar un hecho ¿no? y básicamente nuevamente se abona a la confusión que hay esta vez de aquellos que tienen que perseguir el delito y poder identificar verdaderamente ¿no? Si todo eso lo unimos al problema de tener claridad respecto a la magnitud del fenómeno de la trata o de la explotación en general y con esto a cabo lo único que tenemos es más confusión para aquello que queremos conocer mejor ¿no? ese es el problema porque no vamos a tener claro con qué medir cuándo estamos ante casos de trata cuándo estamos ante casos de trabajo forzoso cuándo estamos ante casos de esclavitud y menos aún sobre esclavitud moderna de lo cual hasta ahora no hay un planteamiento claro respecto de lo que es este concepto ¿no? Eso desde Perú Que yo pienso que la disputa de significados es importante pues sabemos que las palabras no son neutras sin embargo la expresión esclavitud moderna ya ha sido legitimada en casi todas las lenguas así considero más importante la fuerza de esa expresión que ya es corriente en todas las lenguas es el mismo el mismo caso de la utilización de la expresión racismo que ha habido muchos debates en Brasil sobre la utilización de la expresión racismo y que sólo existe la raza humana todo el mundo decía que no se podía utilizar la expresión discriminación de raza porque sólo existe una sola raza la raza humana yo pienso que el término ya está legitimado por las personas y eso debe prevalecer ser lo mismo con la expresión esclavitud moderna yo pienso exactamente su historia en Brasil desde los años 80 sobre este asunto es lo más interesante porque antes de la preocupación de los occidentales efectivamente al principio de los años 90 empezó la acción importante por la sociedad civil contra la llamada trabajo esclavo y el hecho que no solamente en su idioma se hablaba en portugués de tráfico en vez de trata de contrabanda humana en vez de tráfico bueno es un poco muestra un poco que al fin del siglo había confusión también todavía hay confusión entre términos y claro ahora se entiende muy bien en Brasil lo que es el trabajo esclavo y no se quiere no se no se no se cambiar para hablar de trata en realidad a mí me parece que todos los víctimas de la llamada el llamado trabajo esclavo en Brasil eran víctimas de la trata y claro la trata para fines de esclavitud o de servidumbre o de trabajo forzoso cada uno es una forma de explotación un poco diferente lo importante cuando se busca a culpabilizar los responsables es confirmar que en el código penal hay una definición muy específica y sobre este asunto también en Brasil había muchos argumentos y hace dos años la corte interamericana de derechos humanos publicó una decisión importante es pertinente para todos sus países en mi opinión pero bueno es un poco el caso específico de Brasil y de nuevo cuando se se busca en las leyes y convenios internacionales este término esclavitud moderna es importante que si hay definición muy específica que lo que es lo que es la esclavitud y así la servidumbre y el trabajo forzoso pero no hay definición para esclavitud moderna y entonces los países que quisieran introducir algo nuevo algo en su interés su propio interés pueden hacerlo y quizás este problema es peor porque esta organización de Andrew Forrest está publicando cada año su índice de esclavitud y en vez de hablar de cien o mil víctimas en Colombia o de Brasil se habla de cien mil y de números muy grandes que la mayoría de nosotros especialistas no pueden entender la fundación de su información Susa Nati Hola Nati Sí Bueno estoy muy de acuerdo con lo que plantea el compañero de Perú y también con lo que dice May o sea creo que el tema de esclavitud moderna más que nada es seguir comercializando con todas estas situaciones respecto al tema de la trata de personas yo creo que además genera mucha confusión porque hasta ahora el tema de la trata misma de personas en los países vecinos en los cuales estamos la gran mayoría de migrantes y también las organizaciones de países de origen acá en Argentina genera confusión y sobre todo es la dificultad al momento cuando vamos a querer realmente dar respuestas a todas estas situaciones porque con respecto al tema de la migración que transversaliza totalmente la trata si plantamos en el tema de la esclavitud moderna no podemos decir prácticamente que el trabajo esclavo es una esclavitud moderna porque obviamente el trabajo esclavo viene de hace muchos años pero entonces si nosotros avalamos el término de esclavitud moderna es como que estamos también dando pie a todos estos organismos que van saliendo prácticamente a ir comercializando prácticamente con todas estas temáticas con todas estas situaciones respecto al tema de la trata de personas considerando por ejemplo todavía en argentina hasta ahora muchas de las personas muchas organizaciones todavía la llaman trata de blanca que nos encontramos en algunas reuniones donde no se habla trata de personas sino trata de blancas y si puedo añadir exactamente hay siempre mucha confusión hace un siglo se hablaba de trata de blancas y era precisamente en la argentina que este fenómeno se estableció mi madre me habló del riesgo en los años 30 de ser víctima de la trata de blanca blanca así de llegar un día así en argentina bueno también otra expresión que el OIT introdució al principio de este siglo era explotación laboral en vez entonces de hablar solamente de trabajo forzoso prácticas como esclavitud servidumbre entonces explotación laboral se introdució para se referir a todo y en realidad la consecuencia es un poco que se construyó una oposición entre explotación sexual y explotación laboral en Argentina el énfasis de las instituciones era la trata para fines de explotación sexual y el otro lado entonces durante muchos años no recibió el énfasis necesario y en estas condiciones yo entiendo que quizás se tiene que hablar de esclavitud para mostrar el importante lo importante del problema de la explotación laboral pero no es moderna la esclavitud es algo bastante tradicional pero bueno hay como explicaron muchos colegas demasiado confusión yo personalmente tenía que investir mucho tiempo al principio del siglo para explicar lo que era la trata de personas y los diferentes fines las diferentes formas de explotación y a mí me parece un lástima de regresar de empezar de nuevo ahora se tiene que explicar lo que es la esclavitud moderna en vez de otra cosa y cada vez hay un interés político o económico que quiere imponer su término eso es mi preocupación me parece como también clave ese apunte que haces ahora precisamente del tiempo que iba no sé si invertimos o perdemos de verdad del tiempo que perdemos o que invertimos precisamente en hablar de la terminología y tratar de entenderla y lo que decía Luis lo que compartía Nati es como la dificultad que hay para comprender los propios términos y como eso provoca que al final las personas que al final están sufriendo una explotación o están sufriendo una situación de abuso queden sin asistencia y la situación quede ahí y esto me parece interesante porque una de las cosas también que planteabas es que la utilización del término esclavitud moderna pasa por alto cualquier enfoque de derechos humanos y si me gustaría también que incidieras un poquito en esa parte bueno el tema de la asistencia a los víctimas de explotación es más importante y tenemos bastante ahora leyes o políticas de asistencia que no son implementados por los poderes públicos pero por lo menos había un cambio positivo entre el principio del siglo y ahora un de los problemas con el término de moderna de explotación moderna es que se habla de estatísticos enormes no de mil víctimas pero cien mil y a este momento entonces un gobierno que quisiera apoyar y la mayoría no quieren apoyar a las víctimas no tienen la plata necesaria y entonces en diferentes países de Europa aprendí que casi se abandonó las tentativas de asistir a las víctimas de plata porque se pensaba que no vale la pena hay demasiado bueno era un motivo muy negativo de personas que no tienen motivación muy responsable pero era un problema aquí y en América Latina en general me parece que el desarrollo de formas de asistencia adecuada para víctimas de la trata no no son suficientes pero se tiene que insistir mucho con esta con esta sobre su importancia y no abandonar entonces para buscar ahora una política de asistencia para víctimas de esclavitud moderna o otros problemas hola Mike quisiera dentro de los problemas que tú enfocas mi nombre es Diego de Perú CHS dentro de los problemas que tú enfocas está el tema político sin embargo me parece que es un tema muy importante pero no me queda claro en todo caso me parece que en tu artículo no se llega hasta las últimas consecuencias en la lógica que tú planteas cuando señalas que hay un tema de una lógica imperialista versus una lógica de enfoque de derechos humanos una lógica inquisitiva nombrar y denunciar versus una lógica de desarrollo cooperación pero este problema que se está generando con esta nueva denominación y que está causando tanta confusión a nivel internacional y nacional y que genera finalmente problemas en las víctimas en los operadores en el momento de llevar a la práctica estos hechos cuál sería de tu lógica el objetivo de por qué ciertas instituciones han generado esta terminología que aparentemente generaría más confusión o sea cuál es la lógica qué es lo que se busca por qué se plantea este nuevo concepto es la pregunta clave no y no puedo responder de manera muy clara no estoy en la cabeza de las responsables primer punto es que siempre había mucha oposición dentro de la ONU un enfoque de derechos humanos en relación a la trata y este enfoque va responsabilizar a los estados los gobiernos y no solamente a los individuales que son tratantes o criminales también va la prioridad a la asistencia a víctimas y eso tampoco buscan muchos gobiernos y muchos estados entonces cuando yo examiné los discursos de Andrew Boris y sus colegas primero punto muy importante cuando se publicó la primera versión de la de la índice de esclavitud el índice global de esclavitud era aprender que Andrew Boris pensaba que la prevención era mucho más importante que la protección y asistencia bueno es un punto de vista y soy de acuerdo que la prevención eventualmente puede ser tan eficaz que la mi preocupación era que su actitud me parece no muy humana no muy en favor de derechos humanos su falta de preocupación su falta de voluntad de invertir su dinero en la protección era en mi opinión algo muy muy negativo porque en realidad la protección y lo que se aprende cuando se está se da asistencia a personas humanas a mí me parece un fuente más importante de información para aprender cómo prevenir cómo organizar toda una serie de acciones contra la explotación extrema bueno también hay otro aspecto que es menos menos claro es que hay muchos hombres ricos en favor de hablar de la esclavitud estos son hombres que han ganado mucho dinero en el mundo capitalista no acepten que hay problemas fundamentales dentro del sistema capitalista entonces mi análisis es análisis es que un de suyos sus motivos es un poco evitar un ataque directo contra el sistema capitalista que podría buscar un cambio de un sistema económico y así prefieren acusar a los criminales y otros responsables de la esclavitud pero bueno eso es mi hipótesis no es algo que puedo confirmar formalmente hola es que yo no sé no sé si si será que es que yo estoy confundida me he confundido mucho esto de alguna manera me ha generado claro como que un enredo como que bueno pero porque nos tenemos que enredar tanto porque porque entramos y nuevamente nos metemos en muchas cosas que dificultan a veces el poder también fácilmente llegar a nuestras comunidades lo hablaba en el chat a las personas vulnerables me he preguntado si ahora cuando Maya hablaba sobre lo que era la asistencia entonces que se estaba todo llevando mucho más esa esclavitud entonces es que la la tendencia o se está apoyando mucho más eso la esclavitud moderna y ya no atrata sobre todo estoy pensando en las víctimas no las que atendemos víctimas de alguna manera siempre una ponemos como el ojo bueno pero qué está pasando qué va a pasar con todas estas mujeres y personas que están viviendo entonces pero si para nosotras es esclavitud moderna ha sido sinónimo ha sido igual la trata y lo metemos cuando hablamos siempre por ejemplo a ciertas poblaciones en la manera de que muy fácilmente entiendan que es la trata cuando les decimos es como la esclavitud o es esclavitud entonces no sé si si tú me podrías de alguna manera aclarar lo de la la asistencia o sea el hecho de que se esté dando mucha más fuerza a lo que es esclavitud se está apoyando mucho más esclavitud las víctimas de trata y lo que está pasando además en estos momentos con la cooperación y con todos estos apoyos qué pasa bueno la la realidad es que este término de trata era tan complicada era demasiado complicada y cuando queríamos explicar a la gente vulnerable que sean migrantes potenciales o migrantes en buenos aires u otros lugares siempre se tenía que hablar de la esclavitud porque era casi el único concepto que la gente entendía y a mí no me parece mal hablar de los diferentes fines de la trata la esclavitud que se entiende mejor que trabajo forzoso o servidumbre otra pero hay un discurso a usar en esta dirección cuando se quiere informar a la gente hay otro discurso que se tiene que usar técnicamente que tiene que tiene interpretaciones legales muy específicas y cuando son fondos públicos destinados a ayudar a víctimas se tiene que entender exactamente víctimas de qué víctimas de un trabajo un poco abusivo o algo más específico y en general entonces se tiene que buscar términos bastante específicos no sé si es una explicación un comentario suficiente para Betty pero en general si inventamos un problema al fin del siglo pasado con esta nueva definición de trata precisamente porque era un fenómeno con tres aspectos y cada un bastante complicado a entender la realidad por un víctima es algo tan tan diferente tan horrible también pero todos sabemos que hay personas también que no se consideran víctimas de la trata y eso también abre otra página de complicaciones bueno en Mike estaba preguntando en el chat otra de las preguntas también que planteaba que era un poquito ver si el término escravitud moderna podía promover que la asistencia se centrar solamente en casos muy serios de explotación preguntaba a las organizaciones si hay alguna que quiera participar con este punto y en el chat no he recibido respuestas así que entiendo que no pero sí que me gustaría antes de terminar dejar un momento por si fuera de estas preguntas que planteábamos alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna otra pregunta que antes de cerrar que quiera y que no hayamos cubierto buenas tardes Carlos López de CHS Mike quería saber tu opinión sobre el punto entre la lógica política en la ONU y quería saber tu opinión sobre cuál bueno en cierto modo hemos intuido todos que se constituye como un problema eminentemente político como está tratado en la ONU cuál es su opinión sobre la solución que se podría dar a este problema si tendríamos que apelar a una declaración política mediante una resolución de la ONU o una convención que tenga un término englobante o que al menos exista un deseo político de los estados a llegar a este término englobante o si la solución sería más bien en manos de la sociedad civil de las organizaciones no gubernamentales en temas de coordinación y de conceptualización de una definición en esta definición englobante quería saber cuál era su opinión sobre el asunto a largo plato quizás la solución vaya a ser en un convenio o protocolo nuevo pero el problema es que una sección de la ONU como justicia derechos laborales derechos humanos una sección de la ONU puede desarrollar un convenio nuevo pero otras no van aceptar así tenemos este problema al fin del siglo pasado la OIT no estaba no estaba escuchando a lo que se decidió en Viena el protocolo de la ONU y entonces dos tres años después empezó a pensar que 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 pasa tenemos que cambiar vamos tenemos que hablar solamente del trabajo por SOSO porque tenemos un mandato entonces quizás al nivel de la asemblea se quería resolver el problema pero sin duda ahora mismo la asemblea general de la ONU no tiene interés a discutir nada es una una caja de pandora que tiene que que se tiene que dejar cerrado a a medio plazo hay una solución no solamente a nivel de la de la sociedad civil pero de los especialistas jurídicos entonces las diferentes cortes de derechos humanos como corte en Costa Rica para las Américas corte en Strasburgo para Europa y estos dos estos dos cortes han publicado decisiones bastante importantes no hablan de de esclavitud moderna hablan solamente de términos bastante bien establecidas y bastante lejos entonces de discursos sobre esclavitud moderna pero había bastante explicaciones y todavía se espera a otras yo personalmente no tiene otra otra solución cuando la ONU adoptó hace dos años su agenda sobre el desarrollo sustenable se pensaba que había un consenso pero en realidad absolutamente no en un de los blancos el número 8.7 es sobre erradicación del de la trata del trabajo forzoso de la esclavitud moderna y también del trabajo infantil pero porque es la OIT que es responsable ahora para organizar una alianza para implementar este blanco eso dentro de la ONU es un obstáculo la urtetina contra drogas y crimen entonces hace bastante para sabotear la acción de la OIT que parece increíble pero es la infelizmente es la realidad si yo en la línea de lo que comentaba Betty creo que es importante reconocer que todo este debate también cuestiona nuestro trabajo nuestro discurso nuestra manera de posicionarnos de dar formación a diferentes agentes y que aquí para mí una tensión que siempre está es la tensión entre simplificar y de esa manera poder llegar a más personas y poder tener quizá un impacto mayor entre esa tensión de simplificar o complejizar la realidad matizarla y la realidad siempre es mucho más compleja y requiere mucho más esfuerzo tanto para explicarla como para que la gente entienda pero creo que tenemos la responsabilidad de intentar ser lo más precisas posibles en los términos que utilizamos y lo más fieles a la realidad de lo que viven las víctimas entonces yo estos días también reflexionando sobre todo esto pensaba también en cómo podemos formularlo o cómo podemos explicarlo y para mí sí que creo que es importante no establecer una identificación absoluta entre trata de personas y esclavitud o esclavitud moderna porque sabemos que no siempre lo es y no siempre puede caer en esa identificación y que puede ser peligroso efectivamente que si nos centramos solo en los casos más extremos de violencia física control aislamiento maltrato pues hay muchos casos de trata que no se van a incluir entonces bueno para mí una formulación sí que debería de ser como hablar de que la trata es una forma de explotación o una forma moderna de explotación que puede llegar a constituir una forma de trabajo forzoso en determinados casos o que puede llegar a constituir una situación de esclavitud depende de los grados de sometimiento de violencia que se utilice entonces bueno para mí de momento en esta elaboración como que me sirve para matizar distinguir y ver también cómo poder explicarlo de una manera que no sea excesivamente complicada para el público en general y para las propias víctimas si estoy estoy completamente de acuerdo con con marta pues sí precisamente además yo pienso que fíjate con lo que decías también de años atrás abriendo esta discusión con el concepto de trata tratando de desembarañarlo de explicarlo y que a día de hoy cuando ya hay convenios cuando ya hay una legislación cuando ya hay una definición que todavía nos cuesta entenderlo pero todavía tenemos esas herramientas empezar otra vez la discusión y volver hacia atrás para volver a discutir y volver a enmarañar el debate me parece que es importante que siempre nos quedemos con el hecho de tratar de averiguar cuáles son los intereses políticos y los intereses económicos que hay detrás de esta terminología o precisamente de esta confusión de crear esta confusión entre las personas que estamos trabajando en ello agradezco muchísimo tu participación Mike y también la de todas las organizaciones es un placer siempre escucharles y escuchar sus experiencias y su conocimiento y que las no ni 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 ni